Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose Continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y nos habíamos quedado que estamos aquí con este wey Que me va a dar indicaciones para ver hacia donde nos dirigimos Y acá hay una talaya Que es un arbolito Antes me voy a bajar un ratito Y voy a subir el arbolito No, no quiero, mira Mira como me trepo el arbolito El arbolito super Jaja Bueno es que no han visto Bueno lo que me estoy refiriendo es De la parodia que hicieron de Dragon Ball Super Y bueno Tienen que verlo para entender ¿Que estas haciendo? Que no veas que estoy haciendo boludo Espera, cómete Eh, ahí esta Eso es, no no conon Coño, ¿Que te paso? ¿Que es este mierda? No puedo creerlo What? Pero porque se murió ¿Que, que, que, que paso? Se esta yendo por las ramitas tipo mono este wey Y ahora se cae, no mames Te pasen de pelotura Sigue mis instrucciones y llegaremos enseguida No, no, no ¿Que estas haciendo? Espera, quiero subir acá arriba No se que le ha pasado que se lanzó a la miércoles Eh, ¿Que haces? Se sube Ok, no se que le pasa a los controles Pero, yo tengo vida acá el mando No entiendo Eh, bueno ya No, ¿Que haces? ¿Que estas haciendo? Pinche idiota Se supone que es como verlo ¿Va todo bien amigo mío? Eh, espérame Ya, llegué creo O falta más Ah no, más arriba Supiche Uff No, mames Me gustó siempre estos atalayas de árboles Que creo que es el único que tiene ese tipo de habilidad también para escalar ¿Que estas haciendo? Ah, que bonito Que no ves que estoy haciendo Ah, chingajado Acabo de meterme a la atalaya Ahora... No, no se donde esta Ah, ya esta Ah, ok Caballo ¿Donde esta? ¿Donde esta caballo? Ah, y el caballo No estaba aquí hace un momento ¿Que estas haciendo? ¿Como que que estoy haciendo? ¿Quieres saber donde esta el caballo? Espérate ¿Como? ¿Como? ¿Como se llama el caballito? No me acuerdo Ah, ya esta el caballo Caballo Ven Ya, sube Sube Ahí esta Sigue avanzando Ya, vamos entonces Ahora si Quería hacer la atalaya Los aviones de miércoles Como en el anterior video Que me paran freando la vida No puedo creerlo Pero ya ¿Que se le va a hacer? Estupendo Vamos por el buen camino Bueno Por aquí, Connor Soldados Ah ¿Que harán aquí? Sigue avanzando Sigue exploradores Cuidado, Connor No debemos dejar que avisen a los demás Si Eso es Es por aquí Si Por aquí Ah, falta Estupendo Vamos por el buen camino Creo que debemos desmontar Será más rápido y silencioso Bueno Le meto Lazy Le meto Safety No mames No mames Pero ¿De dónde se pone a ataquear este boludo? Ahora lo van a matar Por el Por el stupido Ven acá Uy ¿Que fue? Está pegando a Anaís Au Toma, puto Uy, déjame matarlo a mi Bueno, ya A ver Ahora, ¿Dónde es? ¿Que casa es? ¿Esta? Eso es Este es el lugar correcto Esta madre Pero te pones a atacar ahí Me decían No has conflicto abierto Y hasta que Me caigo Haz correr la voz De que los regulares Marchan hacia Lexington Y Concord ¡Los británicos! Vuelve a la silla, amigo mío Debemos advertir a más gente Bueno Y un heladero está pasando No probes conflicto directo ¡Singa! Sí, es exactamente donde debemos estar Muy bien Busca un escondite color Rápido, antes de que nos vean Pero... ¿Y si me sube esta tal ahí? No, hasta que Nos van a ver de nuevo Mejor vamos de nuevo de frente Sí, es exactamente donde debemos estar Vámonos entonces A ver, el pinche heladero le va a meter un vasocazo Si no es el avión es el heladero No puedo creer Oh shit Que saca a Robert Sí, eso es Es por aquí Que todo el mundo le grita No mames Grita la posición donde estaba Sí, es exactamente donde debemos estar Los casacas rojas estaban cerca Y te sigue gritando donde estaban Ay, Dios Bueno ¡Sigue avanzando! Se supone que debo cruzar eso ¿Podré cruzar por acá? No, muy profundo No puedo cruzar Sigue avanzando Por acá, por acá creo que puedo cruzar Cuidado con él Podría haber más exploradores cerca Ah, maldita sea Caballo ya se atracó Señor caballo, meta retro ¿Qué le pasa al caballo? No mames No mames No mames No mames ¿Qué pasa? Se supone que resulta familiar Ah, pinche caballo idiota Se había atracado ahí No sé qué A ver, mira No puedo creer No puede pasar por ahí el caballo El caballo estúpido Vamos A la derecha Uy, no, derecha Hola, ¿Cómo están? Creo que debemos desmontar Será más rápido y silencioso No me sorprendería encontrarnos con más problemas. Atento. ¿Y acá qué? ¿Dónde? ¿Dónde decimos? ¿Qué hacemos? ¿O son ellos? No creo. ¿Eso qué es? ¿Vienes a buscar pelea? ¡Vuelva! ¿Qué? ¡Ey! ¡Aguarda! ¿Pero qué fue? ¿De qué me mentí? ¿What the fuck? ¡Pinches idiote! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Vengale! ¡Vengale! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! No sé, me metí en una misión secundaria de chiripazo. ¡Toma! 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 ¡Vengale! ¡Toma! ¡Pininji! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vengale! ¡Aaah! ¡Eh! ¡No le puedo hacer! ¡Como le gusta! Bueno... Por fin... Matamos a toditos A ver... Y ahora... ¿Dónde tenemos que hacer? ¿Ves la única casa que está aquí? ¿O cuál es la puerta? Creo que no era aquí... ¡Madre, sube! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me metí en un lugar donde no era, ¿verdad? Era más acá abajo... ¡Eso es! Este es el lugar correcto. Espera, espera, le he entregado la carta. Espera, espera, espera. Gracias. No me sorprendería. A ver, hay que aprovechar. ¿Qué es esa puerta? Tiene una textura. Corre la voz. Los rednares están en camino. ¡Enseguida! Bueno, ya. Vamos a la siguiente. Son tres, si no me equivoco. Es bien larga, si no me equivoco también. ¿Y eso de ella qué? ¿Otra misión? Bueno, ya no importa. Después lo veo yo. El caballo no puede sprintar, ¿no? ¿Cómo le dice spoiler? Spoiler, no. Spoiler, no. No me acuerdo con eso. Algo así, spoiler. ¡A la derecha, Connor! ¡Ata madre! Espérate porque los casacas rojas están ahí y que no los ves. Desde aquí yo los veo. ¡A la derecha, Connor! ¡Sí, ya sé, pinche! Espérate. Espérate que pase. Al menos que quieras mojarte tu ropita. ¡A la derecha, Connor! Espera. Espera un poquito. ¡Sigue avanzando! Ok. Deberíamos proseguir la búsqueda aquí. Aquí está la casa. ¡Eso es! Este es el lugar correcto. ¿Con un líos de lobo? ¿Cero de tres? Ok, no sé por qué me dice eso. ¡Toc, toc! ¡Ábreme la puerta con textura! ¡Lo revelaré si acercan! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¿Que todos son del mismo tipo o qué? ¡No mames! Todos, todos los que me abrieron la puerta eran los mismos. ¡Corre! 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 ¡No dejes que escapa el incuro! ¡Au! ¡Aguanta! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Chistoso! Parece que va a morir el otro. ¡Triste! ¡Déjame! ¡Argh! ¡Eso! ¡Nada! ¡No lo viste de mí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uff! ¡Tengo el caballo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ah! ¡Pingche! ¡Ni siquiera sabes pelear! ¡Vámonos! 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 ¿Por dónde ahora? ¿Por dónde? ¿Qué rito? ¿Te apuesto que no puede cruzar el! ¡Esto pequeño! pequeño. ¡Me cago! ¿Dónde se puede? ¡Hala mierda! Yo he puesto... ¡No! ¡No! ¿Por qué subiste ahí, caballo idiota? Sí, es exactamente donde debemos estar. ¡Yeah! ¡Izquierda, Connor! ¡Baja, caballo! ¡Baja! ¡Estupendo! ¡Vamos por el buen camino! Creo que debemos desmontar. Será más rápido y silencioso. ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! ¡Ahí es! ¡No! ¿Cómo que no llegué? No me apareció el botón para apretar. ¡Mío! Bueno, ya. No importa. Están fallando en las misiones por culpa de la estupidez. No puedo creerlo. ¿Seguro que estamos en el lugar correcto? ¡Seguro, seguro! ¿Qué? ¿Prescott? Buenas noches. Escucha, vienen los regulares. Llama a tus hombres. Eh... ¡Ponte unos pantalones! ¡Este güey! ¡Este güey! ¡Qué fué! ¡Ah! ¡Ok! Y entra por su propia puerta. No sé por dónde salió. ¿Por la ventana salió? ¿O qué? ¡Ah! Bueno, vámonos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ponte unos pantalones! ¡Muy bien! ¡Vámonos entonces ahora por los puntos de control! ¡Este es más fácil! Solo es ir por la pista esta de acá. Esta carretera de tierra. O camino de tierra, para decirlo mejor. ¡Bienvenido a Lexington, Connor! ¡Ahora buscamos a Hancock y Adams! ¡Ok! No tengo la más mínima idea, pero bueno. ¿Por qué me parece este lugar conocido? A ver. Entremos. Están dentro de aquí. ¡Paul! ¡Connor! ¡Me alegra, Veros! Debes marcharte. Vienen los casacas rojas. Sí, William ya nos lo ha dicho. Déjales con su pequeña investigación. No hallarán nada. No lo entiendes. Pitcairn pretende matarte. Me temo que es verdad. Supongo que entonces solo puedo irme. ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord. Connor, es mejor que te quedes a ayudar a nuestro hombre, John Parker. Así podremos difundir las noticias. Ok. Me quedé entonces. La cabalgata de medianoche. ¿Se acuerdan entonces a... Donde decían... Una por tierra, dos por mar. Y al final fallé, Shiggy? ¡No! ¡No! No puedo creerlo. Bueno, ya. Muy bien. La siguiente misión está... Pero por acá atrás, ¿no? Vamos a ver si está creo por acá. Si no me equivoco. Mira, tese es. Esa humedad. Sí, esa cosa. Ah, sí, pues. Sí, es aquí. Esto siempre me gustaba hacer aquí. Ahí les voy. Ahí les voy. Cuidado, cuidado. Te deja pasar. Bueno, listo. ¿Y este qué es? Lexington y Concord. La batalla de Lexington y Concord. Bueno, para los que saben de historia, ¿no? Yo aprendí un poquito con Assassin's Creed. Como ton. Lexington, 19 de abril de 1975. Y acá está este güey que está muriendo. ¡Defended la posición! ¡No disparéis! ¡Si no os disparan! ¡Pero si quieren una guerra! ¡Que empiece aquí! ¡Hitkart! ¡Hala mierda, pero están todos soldados! ¡Dispersados, malditos rebeldes! ¡Dejad las armas y dispersados! ¡Qué diablos hacéis! ¡Pantened la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! ¡No van a volver! ¡Tendrás que apañarte con los que se han quedado! ¡No quieras darme lecciones! ¡Defendemos! ¡Disparad! ¡No se ha disparado! ¡No se ha disparado a concordializar a los demás! ¡Enseña esto a quien mande allí! ¡Debería ser un hombre llamado James Barrett! Ok. ¡Ahora vente! Bueno, vámonos entonces. Y para su buena suerte yo soy el más rápido. Pero necesito cabal igual. ¡Vámonos! Si no me equivoco, creo que tengo que matar a los alumnos que están por ahí. ¡Vámonos! ¡No hay tiempo! No importa ya. ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos caballo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Todos toman prisioneros! ¡Corre! Hay una atalaya, ¿eh? Y a mí me gustan subir las atalaya. ¡Oh, shit! ¡Rescueta a los reinos! ¡Eso sí tengo que rescatar! ¡Vámonos! ¡Es que no la vieron venir! ¡Ah! ¿Quién fue acá? ¿Por qué subes a mi caballo, chistoso? ¡Se había subido a mi caballo, eh! Muy bien. Vamos a... Cargar el arma. ¡Ay, caballo estúpido! ¡Pero muévete! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Corre, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo una sorpresa para esas las formas! ¿Qué le vas a dar? No sé, ahorita. ¡Vamos, avanza! ¡Y si, caballo! ¡Ya, llegué! Se ha derramado sangre Lexington. Y pronto será peor. Los regulares están en camino. ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? No sé, porque quiere. Vete a casa. Antes de que te maten. Ya tengo bastantes preocupaciones. Si no creo que quiere jugar a ser un héroe. Yo respondo por él. John Parker también. ¡Oh! ¿Dónde está Rebir? ¿Capturado? ¿Qué? No temas. Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles. Estará bien. Te lo aseguro. Bueno. ¿La señorita se han terminado? Mmm. Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil. Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas. Cuando comience el combate, tendremos que mantener esas posiciones. Son cruciales para la defensa de Concord. Ok. Buenos chicos. Pero poco acostumbrados al combate. Necesitan a alguien con experiencia. ¿Puedes encargarte? Por supuesto. Espero que estés diciendo la verdad. Te doy mi palabra. Si no, que me caiga un rayo. Entonces supongo que solo nos queda esperar. No pues, ni modo. Vamos entonces. Lo que tengo que hacer aquí, si no me equivoco, es mandarles ahí a los soldados apretando no sé qué botón. Y digo, dispare, fuego, que chingados. Y se van muriendo ahí los soldados. ¡Señor! ¡Balas barricadas! ¡No! ¡Que mis hombres defiendan la oposición! Si los diablos rojos pasan, será el fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente. Los casacas rojas formarán líneas de churro. Ordena disparar justo antes de que preparen la línea. Demasiado pronto y fallaremos el disparo. Demasiado tarde. Y ellos dispararán primero. Entendido. Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él. Mantén con vida a mis hombres. Bueno, pues, pobres malnacidos. No las van a venir, vení. No las van a ver, vení. Esperad a mi señal. Que vengan los chistosos. Tengo que estar viendo el mapa cada rato porque si no... Espera. 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 A mi señal. ¡Fuego! Eso es. Carguen, carguen. Espera. A mi señal. ¡Preparados! Preparen, preparen. ¡Fuego! Eso es. No disparéis. Disparad. Vamos, vamos. Esperad a mi señal. ¡Vamos! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Dispare! ¡Qué bonito! ¡No disparéis! Se muere una eternidad en el contando. ¡Estad preparados! ¡Fuego! ¡Vamos, fuego! ¡Preparados! Eso es. ¡Estad preparados! ¡Abrir fuego! ¡Vamos! ¡Disparen, disparen! ¡Estad preparados! ¡Eso es! Ahora vienen por el medio. ¡Ah, no! ¡Están otra vez para el costado! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí el caballo más me lo tiene! ¡Esperad a la señal! ¡Abrir fuego! Porque muy antes... No importa. ¡Fuego, fuego! ¡Estad preparados! ¡Ah, no! ¡Abrir fuego! ¡Fuego! ¡Estad preparados! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡No! ¡Agáchense! ¡Esperad a la señal! ¡Fuego! ¡Agáchense! ¡Vamos! ¡Dispare! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Mátelos! ¡Preparaos! ¡Vamos! ¡Fuego, fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Preparados! ¡Fuego ya! ¡Esperad a mi señal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estad preparados! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esperad a mi señal! Los demás idiotas también en ese entonces cuando se peleaban ahí y morían con honor. En cambio ahora todos tienen que cubrirse. ¡No dispareis! ¡Esperad a la señal! ¡Abrir fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No dispareis! ¡Atrás! ¡Reflegados! Váyanse chistosos, váyanse. ¡Lo logramos! ¡Están huyendo! Uff, de cerca. Vámonos para donde estoy diciendo ahora. Tenemos que matar a todos los que sobren, grámen. Habla con James Barrett. Pero si encontramos ahí, te vamos a matar los desgracias esos. ¡Mira, mira cómo te paso! ¡Mira cómo te empujo! También empujaré. Bueno, no importa. ¡Mira que atravesado por esa arma! Hay que ser un monstruo para hacer algo así. Al menos ya se ha ido. Debí golpear cuando tuve la oportunidad. ¿Sabes dónde puede estar Pit Carm? Sin duda ha vuelto a la podrida guarida de los británicos. Para poder reagruparse y planear más atrocidades. Debo encontrarlo. O van a sufrir más inocentes. No te castigues, amigo. Muchos que iban a morir hoy vivirán gracias a ti. ¿Y ellos qué? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No es suficiente. No es suficiente. Nunca lo es. Ni modo. Toda la gente que murió. Por culpa de esos pinches que agarró. Bueno, secuencia 7, Lexington y Concord. Y hasta aquí lo voy a dejar. ¡Oh! ¡Lo logré! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Salieron dos buenas! ¡Ja! Hasta el próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh! Antes de irme con esto. Lo termino. Ruego que acepten mi más cordial agradecimiento por este distinguido testimonio de su aprobación. Pero si acaeciera algún suceso desafortunado, desfavorable a mi reputación, ruego que sea recordado por todos los caballeros de la sala, que yo, en este día, declaré con absoluta sinceridad que no me considero a la altura del mando con que se me honra. Realmente, no hay nadie más adecuado para la tarea. ¿En serio? Se me ocurren más. Charles Lee. ¿Te conozco? No esperaba que lo recordaras. Ven. Ven, conozco. Hay alguien que quiero que conozcas. Mantendré un apunte exacto de mis gastos. Siento haberte tenido que separar así. Pero lo último que necesitamos es una pelea entre vosotros. Conor, permíteme presentarte a nuestro recién nombrado comandante en jefe. George Washington. Así que eres el que salvó a Sam y John en Lexington. Los patriotas hicieron eso. Yo simplemente les presté ayuda. Tan valiente como humilde. Nos vendrían bien más como tú. Lo siento, pero debes disculparme. Ahora debería ir a atender a Charles. Parece descontento por no haber recibido el mando como esperaba. Me alegro de conocerte, Connor. Dime qué tienes, noticias de Pitcairn. Dicen que se ha refugiado en Boston, protegido por un millar de casacas rojas. El único modo de ir a por él es obligarlo a salir. Por suerte, estamos lanzando una ofensiva contra la ciudad precisamente con ese fin. Israel Patnam está al mando de nuestras fuerzas. Enséñale esto y te proporcionará la ayuda que necesites. Lo encontrarás en el campamento de Bunker Hill. Te lo agradezco mucho. No es necesario. Es lo menos que puedo hacer. Pitcairn es peligroso. Cuanto antes nos libremos de él, mejor. Podría decir lo mismo de Charles Lee. Eso es algo totalmente diferente. Dejémoslo para otro día. Mejor que salgas hacia Boston. Ok. Bueno, entonces ahora sí lo dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao. Se demoré por esa cosa. Ja, nos vemos.